Leeré del libro Escritos Misceláneos por Mary B. Keredy su artículo titulado Ciencia y Filosofía. Los hombres dan consejos, mas no dan la sabiduría con la cual aprovecharlos. Pedir sabiduría a Dios es el principio de la sabiduría. La mansedumbre, moderando el deseo humano, inspira sabiduría y logra el poder divino. Las vidas de los hombres no han sido aún esculpidas, están en el tosco mármol, sobrecargadas por crudos y rudos fragmentos, y aguardan el martilleo, cincelado y transfiguración de su mano. Grandes sólo en la medida en que eran buenos, porque modelados divinamente, fueron aquellos modestos, no obstante colosales caracteres de Pablo y Jesús. Suyos fueron los modos de la mente fundidos en los moldes de la ciencia cristiana. El de Pablo, por el supremo y natural poder transformador de la verdad, y el carácter de Jesús, por su original y científica filiación con Dios. La filosofía jamás ha producido, ni puede reproducir, estas estrellas de primera magnitud, estrellas fijas en los cielos del alma. ¿Cuándo será coronada la tierra con el verdadero conocimiento del Cristo? Cuando la ciencia cristiana disipe la nube de falsos testigos, y el rocío de la gracia divina, al caer sobre las flores marchitas de gozos fugaces, levante cada pequeña hoja de pensamiento hacia el Espíritu, e Israel, según la carne, que participa de sus propios altares, deje de ser, entonces, el Israel según el Espíritu, llenará la tierra con las energías divinas, la comprensión y el eterno flujo de las corrientes de sensación y conciencia espirituales. Cuando la mente mortal sea silenciada por la voz caliada y suave de la verdad que regenera la filosofía y la lógica, y cuando a Jesús, como idea verdadera de Dios, se le oiga, como antaño, diciendo a los oídos sensibles y a discípulos confusos, salí del Padre, antes que Abraham fuese, yo soy, coexistente y coeterno con Dios, y esta idea sea entendida, entonces la tierra estará colmada del conocimiento verdadero del Cristo. No fueron modos avanzados de la mente humana lo que formó a Jesús, sino la subyugación de éstos y el corazón limpio que ve a Dios. Cuando la creencia en un origen material, en una mente mortal, en una concepción sensual, se disuelva mediante el sufrimiento que se impone uno a sí mismo, y se descubra que sus sustancias carecen de sustancia, entonces su equivocadamente llamada vida termina en muerte, y la muerte misma se olvida es en vida, vida espiritual, cuyas múltiples formas no son ni materiales ni mortales. Cuando toda forma y modo del mal desaparezcan para el pensamiento humano, y moluscos irradiados sean conceptos espirituales atestiguando de un solo Creador, entonces la tierra estará llena de su gloria, y la ciencia cristiana habrá superado toda filosofía humana, y el ser será comprendido en asombrosa contradicción de las hipótesis humanas. Y Sócrates, Platón, Kant, Locke, Berkeley, Tyndall, Darwin y Spencer se sentarán a los pies de Jesús. Con el fin de alcanzar esta gran meta, Pablo amonestó, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así se remontarán los mortales hasta alcanzar su libertad final, y reposarán de las sutilezas de la sabiduría especulativa y las angustias humanas. Dios es la mente única, y su manifestación es el universo espiritual, incluso el hombre y toda individualidad eterna. Dios, la única sustancia y el único principio divino de la creación, no es de ninguna manera un socio creador en la razón social del error llamada materia o mente mortal. Él elucida su propia idea, en la que el principio e idea, Dios y hombre no son uno, pero sí inseparables como causa y efecto. Si fueran uno, ¿quién podría decir cuál sería ese uno? Sus caminos no son como nuestros caminos. Los modos y manifestaciones divinos no son los de los sentidos materiales, por ejemplo, la materia inteligente o mente mortal, el nacimiento, el desarrollo y la decadencia materiales. Son las eternas realidades de la ciencia divina, en las cuales Dios y el hombre son perfectos, y el razonamiento del hombre descansa en la sabiduría de Dios, quien abarca y refleja toda modalidad, forma, individualidad e identidad verdaderas. El dogma escolástico ha cegado a los hombres. El logos de Cristo da vista a estos ciegos, oídos a estos sordos, pies a estos cojos, física, moral y espiritualmente. Los teólogos cometen el error mortal de creer que Dios, habiendo creado todo, creó al mal. Mas las escrituras declaran que todo lo que él hizo era bueno. Entonces, ¿fue el mal un elemento de su creación? La filosofía hipotéticamente considera que la creación es su propio creador. Pone a la causa en el efecto, y de la nada quisiera crear algo, cuyo noúmeno es la mente mortal, con su fenómeno la materia, una mente maligna ya condenada, cuyos modos son manifestaciones materiales del mal, y eso, en forma continua, hasta extinguirse a sí misma, por medio del sufrimiento. Aquí la revelación debe venir a rescatar a los mortales, a quitar esta piedra de molino mental que los está arrastrando hacia abajo, y a refutar el razonamiento errado con el cosmos espiritual y la ciencia del alma. Todos debemos refugiarnos de la tormenta y tempestad en el tabernáculo del espíritu. La verdad se logra mediante la ciencia o el sufrimiento. ¡Oh, presuntuosos mortales! ¿Cuál de estos será? Y el sufrimiento no tiene recompensa, excepto cuando es necesario para evitar el pecado o reformar al pecador. Y el placer no es un crimen, excepto cuando refuerza la influencia de malas propensiones o cuando disminuye las actividades de la virtud. Cuanto más se aproxima a la pureza una mente así llamada que yerra, tanto más consciente se vuelve de su propia irrealidad y de la gran realidad de la mente divina y de la felicidad verdadera. El ego que pretende entidad en el error y pasa de molécula y mono hasta llegar a ser hombre no es ego sino simplemente la suposición de que la ausencia del bien es mente y hace hombres cuando su mayor aduladora la identificación se siente ofendida por aquel que recompensa la vanidad con la nada. Polvo por polvo. La mitología del mal y la mortalidad no es sino el modo material de una mente hipotética en tanto que los modos inmortales de la mente son espirituales y no experimentan ninguna de las mutaciones de la materia o el mal. La verdad dijo y lo dijo desde el principio hagamos nosotros el espíritu al hombre perfecto y no hay otro hacedor un hombre perfecto no desearía hacerse imperfecto y a Dios no puede inculpársele de imperfección sus modos proclaman la hermosura de la santidad y su multiforme sabiduría brilla a través del mundo visible en vislumbres de verdades eternas aún por entre las nieblas de la mortalidad se percibe el resplandor de su venida debemos evitar los bancos de arena de una religión o filosofía sensual que desorienta la razón y los afectos y aferrarnos al principio de la ciencia cristiana como el verbo que es Dios espíritu y verdad este verbo corrige al filósofo refuta al astrónomo desenmascara al astuto sofista y enloquece a los adivinos la Biblia es la obra maestra para el erudito el diccionario para el ignorante y la guía para el sabio preveo y predigo que cada época más avanzada de la verdad será caracterizada por una comprensión más espiritual de las escrituras la cual mostrará su marcada consonancia con el libro de texto de la curación por la mente en la ciencia cristiana ciencia y salud con clave de las escrituras la interpretación del verbo en la nueva lengua mediante la cual los enfermos son sanados evoca naturalmente una paráfrasis nueva en el mundo de las letras espera pacientemente a Jehová y tendrás nuevas fuerzas que recompensa para el sacrificio personal es el haber sanado mediante la verdad a los enfermos y pecadores el haber hecho del público vuestro amigo y el haber familiarizado con la posteridad la ciencia la ciencia cristiana refuta todo lo que no es un postulado del principio divino Dios es el alma de la filosofía divina y no existe ninguna otra filosofía no es una búsqueda de sabiduría es sabiduría es la diestra de Dios que tiene asido al universo todo tiempo espacio inmortalidad pensamiento extensión causa y efecto que constituye y gobierna toda identidad individualidad ley y poder la ciencia cristiana se basa en las siguientes proposiciones de las escrituras que él hizo todo lo que fue hecho y que Helio es bueno refleja la mente divina es gobernado por Helia y que nada aparte de esta mente el Dios único es creado por sí mismo ni evoluciona al universo las hipótesis humanas afirman que la materia proviene del espíritu y el mal del bien de ahí de ahí que estos opuestos tengan que cooperar o disputar entre sí a través del tiempo y la eternidad o hasta que esta asociación imposible se disuelva si si el espíritu es el legislador de la materia y el bien tiene el mismo poder o los mismos modos que el mal entonces tiene la misma conciencia y no existe el bien absoluto este error llevado a su extremo o bien extinguiría a Dios y sus modos o daría al mal realidad y poder ad infinitum la ciencia cristiana rasga este velo del templo de dioses y reproduce la filosofía divina de Jesús y Pablo solo esta filosofía resistirá la prueba del tiempo y revelará las glorias de la eternidad porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Cristo la verdad las teorías humanas pesadas en la balanza de Dios son aliadas faltas y sus mejores esfuerzos son para la ciencia lo que es para la pintura el amor de un niño por las estampas la escuela cuyo hallo no es Cristo interpreta mal las cosas sin saberlo si la ciencia cristiana careciera de pruebas de su bondad y utilidad se destruiría a sí misma pues descansa únicamente en la demostración su genio consiste en pensar bien y obrar bien en la armonía física y moral y el secreto de su éxito reside en que satisface la necesidad universal de mejor salud y de mejores hombres buena salud y una religión más espiritual constituyen la necesidad común y de esta necesidad ha surgido un resultado moral a saber que la mente mortal está clamando por aquello que sólo la mente inmortal puede proveer si faltasen los efectos uniformes de la ciencia divina en lo moral y espiritual como también en lo físico la demanda por ella disminuiría no obstante continúa y aumenta lo cual demuestra el valor real de la ciencia cristiana para la raza humana aún los médicos concuerdan en que la infidelidad la intolerancia o la falsedad jamás han satisfecho las crecientes necesidades de la humanidad como literatura la metafísica cristiana se ve restringida por falta de términos adecuados con que expresar su significado como ciencia se ve obstruida por la ignorancia común acerca de lo que es y de lo que hace y más que todo por los impostores que actúan en su nombre para ser apreciada debe comprenderse y presentarse con sinceridad si en nuestras escuelas se le diera a la biblia y a ciencia y salud con la clave de las escrituras el tiempo o la atención que consume la contemplación de las hipótesis humanas adelantarían al mundo por supuesto que se requiere un estudio más a fondo para comprender y demostrar lo que enseñan que para aprender la doctrina de la teología la filosofía o la física porque ellos contienen y ofrecen la ciencia con principio fijo regla establecida y prueba inequívoca las escrituras desde el génesis hasta el apocalipsis dan la nota tónica de la ciencia cristiana y este es el tono prolongado pues Jehová es Dios y no hay otro fuera de él y puesto que él lo es todo en todo él no está en nada que le sea de semejante y nada que haga o diga mentira está en él o puede ser conciencia divina a la fecha la pobre y cansada humanidad necesita abrir los ojos a una nueva forma de imposición en el campo de la medicina y de la religión y guardarse de la levadura de los escribas y fariseos las doctrinas de los hombres tal como lo amonestó Jesús desde el comienzo hasta el fin el mal insiste en que la unidad del bien y el mal es el propósito de Dios y que los medicamentos la electricidad y el magnetismo animal son los modos de la medicina en grado mayor o menor todas las conclusiones mortales parten de esta falsa premisa y necesariamente culminan en enfermedad pecado dolencia y muerte las doctrinas erróneas jamás han acabado y jamás acabarán con la improbidad la obstinación la envidia y la lujuria el oficio del Cristo la verdad es destruir el pecado y sus consecuencias de acuerdo a su manera mediante la ciencia cristiana y esto se está haciendo diariamente las falsas teorías cuyos nombres son legión doradas en sofistería y de lo que Jesús no tenía es decir mera erudición la letra sin ley sin evangelio o demostración no tienen cabida en la ciencia cristiana esta ciencia le exige al hombre a ser probo justo puro a amar a su prójimo como a sí mismo y a amar a Dios por sobre todas las cosas la materia y el mal son estados subjetivos del error o mente mortal mas la mente es inmortal y el hecho de que la mente mortal no existe desenmascara la mentira del hipotético mal demostrando que el error no es mente sustancia o vida por consiguiente todo lo que es mentalmente erróneo desaparecerá en la proporción en que la ciencia sea comprendida y la realidad del ser bondad y armonía sea demostrada el error dice que el conocer todas las cosas supone la necesidad de conocer el mal que sostener que Dios ignora alguna cosa es profanarlo mas de este fruto del árbol del conocimiento tanto del bien como del mal Dios dice el día que de él comieres ciertamente morirás si Dios es el bien infinito él no conoce nada sino el bien si conociera otra cosa no sería infinito la mente infinita no conoce nada fuera de él mismo o de ella misma para el bien el mal jamás está presente pues el mal es un estado de conciencia distinto no fue contra el mal sino contra el conocimiento del mal que Dios previno él mora en la luz y en la luz él ve luz y no puede ver oscuridad la conclusión opuesta de que la oscuridad mora en la luz no tiene ni precedente ni fundamento en la naturaleza en la lógica ni en el carácter de Cristo los sentidos quisieran decirnos que todo lo que salva del pecado tiene que conocer el pecado la verdad responde que Dios es demasiado limpio de ojos para ver el mal y en virtud de no conocer aquello que no es él conoce lo que es y mora en sí mismo en la vida la verdad y el amor únicos y es reflejado por un universo a su imagen y semejanza aún así padre haz que la luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella disipe esta ilusión de los sentidos abra los ojos de los ciegos y haga oír a los sordos la verdad por siempre en el cadalso el mal por siempre entronizado sin embargo aquel cadalso gobierna el futuro y detrás del oscuro desconocido está dios entre las sombras vigilando a los suyos la ural 2 2 2 3 2 3